buenos días vamos a preparar hoy algo de comida vamos a ver lo que lo que hacemos al final tengo por aquí unos trocitos de pollo vamos a ver cómo lo hacemos vamos a empezar a sobrar más chica poco a poco como siempre bueno pues ahí está el pollo cuatro trocitos dos personas voy a hacer con una pasta de guarnición una guindilla ajo cebolla de momento luego le echaremos verduras vamos a hacer a la hortelana vamos a hacer hoy el pollo vamos a ello bueno aquí la olla ya con aceite y la otra para la pasta con un ajico dentro echa un poquito de aceite vamos a echar el ajo la cebolla y el pollo ya tenemos aquí una guindilla pequeñita haciendo ahí tres dientes de ajo estamos sufriendo vamos a tostar un poquito y ahora le voy a echar la cebolla medio de pimiento y una zanahoria y luego pelaré los tomates lo vamos a hacer con tomate natural la salsa tomate bueno después de ajo echamos la cebolla y hemos hecho el pollo por la parte de la piel a fuego fuerte lo matamos así que dorado ya luego le damos la vuelta y ya metemos el pimiento y la zanahoria ahora lo tapamos bueno ya hemos metido zanahoria y el pimiento vamos a seguir tapándolo ya le hemos echar su sal ahora voy a cortar unas olivas que tengo por ahí y voy a ir pelando los tomates bueno ya le hemos echado la oliva a cortar y ahora como he dicho ahora voy a pelar el tomate y lo echamos también ya dentro antes de echar el tomate le voy a echar un chorroncito de vino blanco bueno ya tenemos vino blanco un poquito de orégano un poquito de pimienta y un poquito de pimentón vamos a tapar y le voy a echar un poquito de esto mantequilla unos 20 gramos por ahí también dentro eso 20 gramos los tomates los he metido aquí medio minuto en agua caliente y los saco para pelarlos mejor bueno mirad se hacen 4 cortes y un segundo se pelan sin hacer nada de cuerda muy fácilmente ahora vamos a picarlo y le quitamos la rodada claro bueno y por último le hemos echado el tomate fresco ¿no? ahora lo taparemos en esta espadera ya fuego despacito que se vaya haciendo como con media hora más ya de sobra pero si está más tampoco pasa nada media hora más o menos ya llevo otra media cocinando bueno ahora como he dicho despacito voy a ir soltando la salsa ah bueno le he echado una guchara de café de azúcar no café de azúcar una gucharita pequeña de azúcar pero como lleva vino y tomate siempre le pasa bien para el que me lo parame elige bueno le voy a cociendo despacito y esta es la pasta que le voy a poner de acompañamiento se llama espadre además no sé cómo coño es una pasta de huevo duro y harina esto solo echadlo 8 o 10 minutos y fuera lo ponemos con la misma salsa del pollo está buenísimo bueno aquí le he metido un huevo para cocerlo le he metido un poquito de mantequilla para cocinarlo con esta pasta ahí están 150 gramos menos son 8 o 10 minutos bueno ahora lo que he hecho ha sido pasar por el turmin la salsa para que se concentre mejor los sabores lo echaré de nuevo a la sartén y a seguir cocinando y así nos ha quedado la salsa todo el sabor es más concentrado no haría falta pero queda mejor así bueno pues ya hemos echado la pasta dentro y ahora esperamos de 8 a 10 minutos con su mantequilla se va removiendo que no se nos pegue aquí tengo un huevo picado para petarse el huevo por encima a la salsa esta así que en 10 minutos a comer bueno y espero que os haya gustado la receta de hoy que hayas siempre alguna cosa diferente por no aburrirse uno bueno vamos a ver si lo emplatamos y aquí tenemos nuestro pollo con spitzel así se llaman los los espaguetis esto como se llame y su salsica a la jardinera ahí está pollo, spitzel con su salsica y ahora a comer buen apetito bueno y aquí está al final le hemos puesto por encima el huevo que se me había olvidado ponerlo me queda más bonito imagine todo el huevo la hoja de la que no existen.